Bien sentí, siento el calor de tu piel, descubro que estás tan cerca de mí. María León también. Dime, amor, ¿dónde quedó la ilusión? Te quise olvidar, no lo pude lograr. Algo en el amor cambió, algo distinto, quédate en mi corazón, te necesito. Sabes que me enamoré, no esperaré, es tiempo de amar, de recomezar. No miras jamás, yo no quiero más, mamá, no. Aprenderé a ir, quiero ser de nuevo feliz. Sabes que me enamoré, no habrá nada, 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 si me faltas tú. ¡Uuuu! Todos los pelos parados. De todos. Bueno, cantas espectacular. Como podrás ver, las cuatro sillas se dieron vuelta. Queremos saber tu nombre, tu apellido. Soy Michelle Kiwis, tengo 12 años y soy de Hermosillo, Sonora.